Hola, mi querido intercesor profético, te bendigo grandemente en este mediodía proclamando los cielos abiertos sobre ti, sobre tu casa. Te cuento que estamos haciendo un trabajo desde la red de intercesores latinoamericanos extremadamente importante. Hemos estado poniendo en nuestro canal de YouTube al que te invito a que nos visites para que puedas ver los mensajes que hemos estado, donde hemos estado dando anuncio profético del tiempo en el que estamos viviendo y lo que va a pasar dentro de estos próximos tres años. Búscalo en el canal de YouTube, búscanos como Ministerio Redil y conéctate con nosotros, con la voz profética casi diaria que estamos dando a través de nuestro canal para mantener al pueblo entendido de los tiempos que vivimos y lo que debemos hacer en este tiempo, porque un intercesor profético no puede estar desconectado de los tiempos que el Señor está señalando. Para cada temporada el Señor tiene instrucciones y el Señor nos marcó estos tres años con instrucciones muy específicas. Tal vez tú estás ignorando esas instrucciones y el peligro de ignorar las instrucciones del Señor es que nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Y usted como intercesor profético, usted no puede ser una víctima de las circunstancias. Usted no puede ser una víctima del nuevo orden mundial. Usted no puede ser una víctima en medio de todos los cambios y el reseteo mundial que estamos viviendo. No, usted tiene que ser una voz profética en medio de su casa, una voz profética en medio de su empresa, una voz profética en medio de sus empleados, una voz profética para si usted es un líder comunitario o un líder político o alguien que está en una silla de gobierno, usted tiene que ser luz, usted tiene que ser instrucción. Y no puede venir a ser luz dando su opinión personal simplemente de los asuntos que estamos viviendo. Porque para eso pues vemos las noticias y hay mucha gente pues reconocida, muy entendida en la realidad, dan su opinión y sus observaciones acerca de la realidad. Pero honestamente eso es una opinión más. Para que haya un cambio y una transformación, nosotros no podemos estar de opinión en opinión de la gente. Yo tengo mi opinión de lo que está pasando y de cómo debemos enfrentar este tiempo, pero realmente esa opinión queda y parece un cero a la izquierda ante lo que realmente estamos necesitando todos, incluyéndome. Y es la instrucción del Padre Celestial, la verdad del Padre Celestial. ¿Cómo el Padre Celestial está viendo esta realidad? ¿Cuáles son sus instrucciones para nosotros? Porque muchas veces ante una realidad tan cruda, el Espíritu del Señor te va a dar instrucciones que te van a parecer loca. Pero son las instrucciones que te van a preservar la vida. Y no solamente a ti, sino todo lo que eres, tienes y representas. Y te vas a convertir en un preservador de otros por causa de seguir las instrucciones del Padre Celestial. Entonces, como te dije en programas anteriores, o tú te conviertes en una víctima de lo que está ocurriendo a nivel mundial ahora mismo, o te conviertes en un protagonista donde el Espíritu del Señor te da instrucciones, no solamente para ti, sino para aquellos que están a tu alrededor. El Espíritu del Señor te está diciendo, despiértate del sueño que tienes, no te dejes engañar, espabilate. Porque lo que hay es un espíritu de engaño y de confusión para llevarte al terror. Porque, ¿sabes qué? Una persona aterrorizada y temerosa es de fácil manejo y de fácil control. Y lo que quiere este sistema es controlarte y llevarte a una esclavitud donde ni pienses ni opines, sino que sigas las cosas como un borrego. Y eso tiene que ser quebrantado. Eso tiene que ser eliminado. Usted no puede ser un borrego de nadie. Usted no es un animal para ser una oveja de nadie. Usted es un hijo del Padre Celestial. Y el Señor lo está llamando para que usted sea lleno de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento. Que usted sepa lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, y que no se convierta en una víctima de este sistema. Desde la red de intercesores latinoamericanos estamos comprometidos con el proceso de levantar a hombres y mujeres en el entendimiento de las escrituras, del mover profético y de los tiempos que estamos viviendo. Y hemos desarrollado un curso que se llama Levantando Estrategas Espirituales. Y yo quiero entrenarte, yo quiero ayudarte en este tiempo para que te conviertas en ese estratega espiritual poderoso. Así que estamos dando becas a todas las personas que las necesiten. Y si me llamas en este momento y quieres estudiar con nosotros y convertirte en esta estratega espiritual, puedes hacerlo. Vamos a comenzar el primero de noviembre con el curso online y el 5 de noviembre con nuestro curso presencial. Si usted quiere una beca a nivel online, por favor, llámeme en este momento al 786-865-2913. Y si quieres estudiar con nosotros presencialmente, también lo puedes hacer. Simplemente tienes que llamar al 786-865-2913. Mi trabajo como profeta es despertarte, anunciarte lo que viene y prepararte para que puedas enfrentar este tiempo como un poderoso intercesor profético.